Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dónde me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me da paso, imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Imagínate que tú conoces lo que desconocen Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi lobo después de las doce My love, my love, my love, my love Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Dónde me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me la paso, imaginando que Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Y por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso, imaginando que Imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas Se muere el amor Amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Tú eres mi música, eres mi letra Tú eres mi armonía Eres el agua que me ahoga La melancolía Si no hay nacho y daría Que te trajeron esta melodía Convertida en poesía, bebé Para que goce y vacíe Y tú, bebé Romántico pero le metemos brutal Más que özell y son No, 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 no Sin tu caras, nena, todas horas Mi boca me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé, el que produce solo siempre te amé Me salas en mi cabeza, nena, todas horas Mi boca me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé, y por siempre te amé